¡Qué maravilla la radio! Amigos, la radio tiene la particularidad de sólo ser sonido puro. Aquí no hay ninguna imagen que te respalde. Sólo la voz, la música y las canciones, solamente. Aquí hay que crear el ámbito, crear el arte de comunicarse. Que cada contenido de lo que uno aquí exprese llegue directo. Sin intermediario alguno. Que cada canción traspase el parlante que lo transmite. Que cada letra de las canciones transmitan emociones y vivencias. Que cuando uno cuenta alguna anécdota, ésta sea bien recibida y bien interpretada. Aquí no se viene a tapar un bache de tiempo con un tema musical. Aquí, en cada minuto, se está tratando de comunicar con un contenido creíble. Muchos libros, mucha información, mucha dedicación y como dije hace un tiempo, mucha empatía. Si yo no tuviera qué decir o qué compartir con ustedes, ni me asomaría a este estudio de radio. Le dejaría el lugar a otro, porque acá no es venir, leer un diario, hacerme el canchero y me voy. Aquí se pone el corazón, aquí se pone el corazón, el espíritu. Hubo un hombre que un día apareció en mi vida. Era un tipo salido de la lámpara del aladino radial. Era intenso. Era bohemio. Era soñador. Se llamaba Luis Luque. Y me dijo, Carlitos, tenés que aprender a manejar las emociones en el micrófono. Tenés que aprender a manejar los tiempos en la radio. Tenés que ilustrarte. Tenés que informarte. Tenés que llegar al otro. Por eso digo, nosotros estamos aquí, en los medios de comunicación, para darle el valor a los gestos solidarios. Estamos aquí para destacar y promover la esencia del ser humano. Estamos aquí para ayudar, para establecer, para afianzar valores que trascienden en el tiempo. ¿Cómo habrá sido aquel día? Me pregunto, y tal vez ustedes también se lo pregunten. Porque la fuerza de la vida es así. Y alguna vez te habrás pensado, ¿cómo habrá sido aquel día? Cuando mis padres me vieron llegar a esta vida. ¿Y cómo habrá sido aquel día cuando mis padres eligieron mi nombre, Carlos Daniel? Daniel, ¿cuántos años pasaron desde aquel día que por primera vez asomé a la vida? Y había un propósito en mi vida, como lo hay en la vida de cada ser humano. Porque todos, usted y yo, estamos en esta vida con un propósito. Por eso, ilústrese, ilústrese lo más que pueda, siempre. Vea entrevistas en el canal del YouTube, reportajes a René Favaloro, reportajes a Jorge Luis Borges, a tanta gente que fue interesante y sigue siendo interesante escucharlos. Además, aparte tiempo y escuche música. Elabore sus duelos. Vívalos. Emocionese. Vea buenas películas. Escuche canciones. Escuche música instrumental, violín, piano, guitarra, folclore, música clásica, baladas. Abra el corazón y deja libre y abierta tu mente. Y no creas todo lo que dicen. Sigue adelante. Aunque dura a veces te sea la vida. Pero vive siempre el valor que tiene el instante y el valor que tiene el momento debajo de estos cielos. Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Amigos, como cada viernes les digo, con Dios me voy, pero con Dios los dejo. Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Sueña que lo hiciste en frontera, ese amor sin barreras, no mires atrás. Unidos en todo el mundo a través de Miami 305 Radio. Llegando al mundo vía internet.